La glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y mujeres para que satisfagan su gusto a expensas de la salud y hasta de la vida misma. En el mundo comer, beber y vestirse se convierte en el blanco de la vida. Precisamente tal estado de cosa existió antes del diluvio y este estado de disposición es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. Gracias por ver el video.